La unidad de cuidados paliativos desde su formación viene atendiendo niñitos con enfermedades crónicas, discapacitantes, que tienen una influencia muy mala sobre su calidad de vida, tanto de ellos como de la familia, ocasionando mucho sufrimiento y que muchas veces permanecen largos tiempos en el hospital sin que podamos tener alguna mejor ayuda que ofrecerles. La biotecnología, la tecnología nos ha venido ayudando en esto, proporcionándonos equipos muy buenos, pero la necesidad es urgente de contar con más equipos porque hay niños que ya estarían para tener la necesidad de usar estos equipos con los cuales por ahora no contamos. Normalmente tenemos los equipos ventilatorios dentro del hospital y eso significa que estos niños tienen que permanecer los 365 días del año en el hospital y no poder ir ni a dormir a la casa. Es feo estar en el hospital, alejado de tus padres, ya que cuando estaba en el hospital estar ahí echado es... te sientes como en una prisión y a cambio cuando estoy acá con el oxígeno portátil ya puedo pasearme, estar con mi mamá mientras cocina. Lo que yo quiero es estar junto a mi familia, con eso soy feliz yo. Con tu ayuda vamos a conseguir de que estos niños puedan volver a sus casas y tener una vida familiar normal porque los equipos ventilatorios que lo asisten van a poder estar dentro de su hogar, dentro de su entorno familiar, con el cuidado de los papás, de la mamá y sobre todo la interacción con los hermanos y los familiares. Y recuerden que la voluntad de Rotary siempre es estar a su servicio. Gracias por ver el video. Gracias.